Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. La comunidad nicaragüense que reside en Estados Unidos aprueba la proclama del presidente Joe Biden de prohibir la entrada al país a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y funcionarios del gobierno centroamericano. Activistas en Florida celebran esta sanción de la Casa Blanca. Ha sido un golpe grande a la dictadura en esta semana y estamos contentos. Esperamos que no solo sean sanciones de palabra, que en realidad sean las cuentas estén congeladas a partir de ya, desde el momento que se giró estas sanciones y que en su momento vengan las capturas, porque son terroristas y son asesinos de lesa humanidad. Viene todo, todo el aparato del régimen de Ortega, funcionarios desde alcaldía, magistrados, jueces, todo lo que tenga que ver militares, policía, todo lo que tenga que ver con el gobierno de Ortega, no tienen permiso de entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. La presión política, diplomática y económica del gobierno estadounidense puede generar un alivio a la población de Nicaragua, según estas activistas consultadas por la Voz de América. Sin embargo, exhortan a que las medidas sigan ampliando el radio de impacto, incluso a quienes están fuera de esa nación. Sí, pensamos que el paso que sigue es que o van a retirar al cuerpo diplomático, porque las sanciones están dirigidas a toda la gente, a toda la cúpula y a todo el sistema que elabora para el régimen de Daniel Ortega y sus familiares. Este es un mensaje claro de parte de la comunidad internacional en cuanto al desconocimiento de la farsa electoral que realizó Ortega. Además de Estados Unidos, Reino Unido también ha aplicado sanciones similares como prohibición de viaje y congelación de activos contra ocho funcionarios del gobierno de Nicaragua, entre ellos Rosario Burillo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias por ver el video.